Sin fecha de vencimiento Me muestra el real camino Refleja el verdadero amor Entre ellas solo hay luz, no hay sombra Y alumbra para salvación En un mundo de corrupción Tu ley nos protege, tu ley nos protege Esta vigente es la mejor opción Tu ley nos protege, tu ley nos protege Solo la guarda quien te ama Señor Somos tu pueblo escogido y bendecido Contribuidos por tu ley Sin fecha de vencimiento Creada por ti Señor Me lleva hacia lo eterno Y hace este mundo mejor Me muestra el real camino Refleja el verdadero amor Entre ellas solo hay luz, no hay sombra Y alumbra para salvación En un mundo de corrupción Tu ley nos protege, tu ley nos protege Esta vigente es la mejor opción Tu ley nos protege, tu ley nos protege Solo la guarda quien te protege, solo la guarda quien te ama Señor Somos tu pueblo escogido y bendecido Protegidos por tu ley Protegidos por tu ley Protegidos por tu ley Somos tu pueblo escogido y bendecido Protegidos por tu ley Protegidos por tu ley Protegidos por tu ley Protegidos por tu ley